... Incendio, se registró un incendio en calle 18 de mayo entre Avenida de las Instrucciones y Aerostegui, según datos extraoficiales se habría originado por un cortocircuito. Ocupan hospitales, ante la no respuesta del gobierno nacional frente a los reclamos de los trabajadores de salud pública, comenzaron las ocupaciones de hospitales en la capital. Antonio Dutra, presidente del Sindicato Departamental de Salud, habló al respecto. Primer paso aprobado, el diputado nacionalista Mario García detalló cómo se desarrolló la votación en la Cámara de Diputados sobre la regulación del mercado de venta de marihuana. Encuentro musical, este viernes a las 19 horas en Teatro La Valleja se llevará a cabo la sexta edición del encuentro intergeneracional de coros. Siguen avanzando, los integrantes de la banda Sal, Santiago Coitinho y Agustín Casulo informaron cómo viven el haber sacado sus dos temas del EP y cuáles han sido las repercusiones en la sociedad. Visita de niños, durante este mes de agosto y por el mes de niños se estarán recibiendo a grupos de escolares en el Camping Arequita. Alejandra Urueña habló al respecto. Todo listo, Sara Jaureguito, responsable de la inmobiliaria Jaureguito, habló sobre la apertura de su nuevo local en 18 de julio entre Rodó y 25 de mayo. Reclamo en stand-by, Barrio Olímpico decide esta noche si presenta o no el pedido de puntos del partido ante Olimpia, ya que de hacerlo podría caberle una importante sanción a la Liga.